Feliz, feliz la verdad. Están orgullosos de estos jugadores porque ya es el tercer partido, que en la última lo vamos a buscar, vamos convencidos, nunca nos entregamos. Si hay una identidad que tiene este equipo es eso, nunca entregarse, ir a buscarlo siempre. Y bueno, la verdad que llegar al final, nos tocó un feature dificilísimo, los mejores equipos del torneo de enfrentarlos a todos de visitantes, pero bueno, con mucha humildad, haciendo lo que teníamos que hacer, tenemos una chance de poder quedarnos, seguimos dependiendo de nosotros, que es lo más lindo que te puede pasar. ¿Dónde tuviste que hacer hincapié para trabajar? Venía antes el hijo de Tata, Juan y Brown, que estuvo nueve partidos, no pudo ganar, lo agarraste, sacaste cuatro victorias, seis empates, bueno, y también cuatro derrotas, pero levantaste un equipo que estaba prácticamente descendido. Mirá, había que cambiarle el espíritu a los jugadores, y únicamente se lograba con una victoria. Por lo menos está Juan y Brown. Los chicos estaban mal cuando llegamos, porque contaban lo bien que había elaborado Juan, y le cambió la cara al equipo, jugó mejor y no pudo ganar. Nosotros llegamos, empatamos con Chaco, perdimos un partido con Santermo, que para mí es uno de los equipos que mejor jugaba de la categoría, que habíamos tenido chance de hacerlo. Y después la final con Rafaela. Cuando ganamos la final de Rafaela fue como romper un maleficio, ganar de local. Y lo primero que nos propusimos fue hacer una fortaleza de casa. Terminamos un víctuo de locales, y conseguiendo muchos triunfos de visitantes en canchas re difíciles. Es raro, pero este equipo juega mucho mejor en la cancha grande que en la nuestra. Y bueno, yo, la verdad, mirá, yo te digo algo. El vínculo que yo tengo con estos jugadores, mirá que he tenido planteles, tengo jugadores de lo que soy amigo, no lo tuve con nadie. Pero estos pibes maravillosos, el que juega, el que no juega, cómo se esfuerzan, cómo están ahí, se hermanaron. Y bueno, esto es un premio por todo lo que están, mérito absoluto y único de los jugadores. Y Tomás, Trangelo no te podía relajar, empezaste a preguntar cómo estaba el partido de Río Cuarto. Sí, sabía que iban empatando, que faltaba poco, esperaba una ayuda de Río Cuarto, pero bueno, hicimos nuestro trabajo, gracias a Dios. Así que ahora estamos mano a mano. Y ahora, desempate con Atletico Arfaini, y después, en caso de que ganen, otra final más. Y bueno, no importa. Lo que venga, estamos vivos. Mirá, cuando llegamos, yo les decía a los chicos, si en algún papel podíamos filmar, llegar con vida al último partido, lo hacíamos. Y ahora estamos con vida, dependemos de nosotros, así que acá estamos. ¿Qué hiciste en el momento del gol, ahí en la última? No, le agradecí a Dios y festejé un montón. La verdad que, más allá de todo, este es un equipazo, tiene un técnico que labura bárbaro. Se les empañe un poquito por este empate la... No la campaña, porque es espectacular, es un equipo joven. Chicago, lo que ha logrado con un equipo joven es muy bueno. Lo que pasa es que todos se acuerdan siempre de lo último, y bueno, todo lo que pueda pasar del fútbol pasa. No. Men. No.